Ecuador Noticias Dinero electrónico Ya circulan 715.508 dólares a través del sistema de dinero electrónico, mecanismo de pago y de transferencias monetarias que se utiliza desde febrero de este año. El director del proyecto que ejecuta el Banco Central del Ecuador, Fausto Valencia, indicó que hasta el 28 de julio se registraron 47.436 usuarios que realizaron cargas y descargas. Otro factor que aumentó son los macroagentes que ya suman 172 y tienen 740 centros de transacción. En estas instituciones hubo un movimiento de 645.669 dólares. Hasta el momento se efectuaron 162.764 transacciones, siendo las principales el cambio de PIN, consulta de saldos, y esto corresponde a familiarizarse con el sistema. Las provincias que más usuarios tienen son Guayas y Pichincha, con cerca del 50% debido a su densidad poblacional. Lactancia materna Ecuador promueve la Semana Mundial de la Lactancia Materna Del 3 al 7 de agosto, en el Área de Neonatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en Guayaquil, se realizarán charlas sobre temas que se relacionan con el nacimiento y la alimentación de los bebés. Esta conmemoración incluye una agenda de exposiciones, casa abierta y diversas actividades en torno a la salud del neonato y a la reproducción, dirigidas a las madres hospitalizadas, a profesionales especializados, enfermeras de maternidad infantil y al personal del centro hospitalario. La fecha de la Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada oficialmente en 1992 por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Nuevos centros de salud Beneficiando a más de 15.000 habitantes, se inauguraron los centros de salud tipo A de Columbe y de San Giselle, en el cantón Colta de la provincia de Chimborazo. El gobierno ecuatoriano invirtió más de 1.5 millones de dólares en la construcción de la obra. Ambos centros ofrecerán servicios de farmacia, laboratorio, emergencia, rayos X, odontología, obstetricia, entre otros. Además, como la mayor parte de la población de Colta habla en Quechua, los centros de salud tienen profesionales que dominan ese idioma para entender mejor a los pacientes. El Centro de Salud de San Giselle permitirá la atención a 23 comunidades indígenas. Hasta la actualidad se han entregado 41 centros de salud a nivel nacional y ya suman 4 en total en la provincia con gran concentración de población indígena. Crecimiento económico Según un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Ecuador crecerá por encima del promedio regional. El país tendrá un crecimiento económico de 1.9 este año, cifra similar a la proyectada por el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional el pasado abril. Según el informe de la CEPAL, los países de América Latina y el Caribe crecerán en promedio 0.5% en 2015. Entre 40 países que forman parte del estudio, Ecuador se ubica en el puesto 25 en cuanto a porcentaje de crecimiento económico. Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional son resaltadas por instituciones internacionales como la consultora sueca CREAB Iberia. Ecuador es uno de los países que más ha crecido en los últimos años, manteniendo un desempeño económico positivo incluso en los momentos más adversos, como en la crisis financiera de 2009. Islas Galápagos La tercera edición de la Conferencia Global de Reservas Marinas Patrimonios Mundiales de UNESCO se realizará el próximo año en las Islas Galápagos. Fanny Duveur, Coordinadora de Reservas Marinas Patrimonios Mundiales de la UNESCO, reconoció las excelentes condiciones de manejo y regulación de la pesca en las islas. También resaltó los avances de Galápagos en cuanto a protección de especies marinas y la importancia de compartir esas experiencias con otras zonas del mundo. Galápagos, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, está considerada como la reserva marina más grande del planeta entre 47 zonas de ese tipo. Sigue conectado con Ecuador Noticias.